Audio libro de Walter Rizzo, Enamórate de ti. Quererse a uno mismo es el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia. Hay diferencias entre el exceso de autoestima, una cosa es ser ególatra, endiosado de sí mismo, egoísta, avaricioso, incapaz de amar al prójimo, o egocéntrico, incompetente para reconocer puntos de vista distintos, y otra muy distinta de ser capaz de aceptarse a sí mismo de manera honesta. La humildad es ser consciente de la propia insuficiencia, pero de ninguna manera implica ser ignorante de la valía personal. Si me siento mal por ejercer mis derechos personales, o simplemente los ignoro o pienso que no lo merezco, quizá me falte autorrespeto y nos orientamos más hacia afuera que hacia adentro. Los cuatro fundamentos de la autoestima. La imagen que tienes de ti mismo, o no es heredada o de genética, es aprendida. Las relaciones que estableces con el mundo circundante desarrollan en ti una idea de cómo crees que eres. Los fracasos y éxitos, los miedos e inseguridades, las sensaciones físicas, los placeres y disgustos, la manera de enfrentar los problemas, lo que te dicen y lo que no te dicen, los castigos y los premios, el amor y el rechazo percibidos, todo concluye si organiza en una imagen interna sobre tu propia persona, tu yo o tu autoesquema. Una buena autoestima tiene numerosas ventajas, te permitirá incrementar las emociones positivas, alcanzarás niveles de mayor eficiencia en las tareas, relacionarte mejor con las personas, amar más tranquilamente, ser una persona más independiente y autónoma. Los cuatro aspectos más importantes son El autoconcepto, ¿qué piensas de ti mismo? La autoimagen, ¿cuánto te agradas? Autoreforzamiento, ¿cuánto te premias y te das gusto? Cuatro, autoeficacia, ¿cuánta confianza tienes en ti mismo? No importa lo que pienses, no merezco sufrir, así que mientras puedas evitar el sufrimiento inútil e innecesario, te estarás respetando a ti mismo. No hay felicidad completa sin autorrespeto, sin mantenerte fiel a tu propio ser y al potencial que llevas dentro. Hacia un buen autoconcepto, la autocrítica es conveniente y productiva, si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo. La autorrotulación, ¿soy o me comporté? Colgarte a ti mismo carteles que no hablan bien de ti o dejar que otros te los cuelen, cuando te rotulas negativamente a ti mismo, confundirás la parte con el todo. En vez de decir me comporté, torpemente dirás soy torpe o soy un inútil. El ataque es a tu propio yo, a tu ser, a lo que eres. Crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Atacar tu valoración personal, golpear tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas. La autoexigencia despeada. Algunas personas tienen la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismo, es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse. El comportamiento, si no se calibra bien, puede afectar tu salud mental. La felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la salud mental, viajar bien. Cambio o revisión. Cambiar no es tarea fácil, no solo porque implica esfuerzo personal. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas. Si ella es un fuente de sufrimiento, ¿de qué otro modo podrías acercarte la felicidad? Para salvar el autoconcepto, uno, trata de ser más flexible contigo y con los demás. Evita utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Trata de no ser perfeccionista. No rotules ni te autorretules. Concéntrate en los matices. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Recuerda, si eres inflexible y rígido con el mundo, y las personas terminarás siéndolo contigo mismo, no te perdonarás la mínima falla, serás tu propio vertu. 2. Revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. No te coloques metas inalcanzables. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni tú mismo. 3. No observes en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento. No te regodees en el sufrimiento. 4. No pienses mal de ti. No te insultes, ni te faltes al respeto. Si hierras, no te trates mal. Aprendimos por ensayo y error. 5. Quierete la mayor cantidad de tiempo posible. Un autoamor estable es preferible que uno fluctuante y que dependa de factores externos. Autoestima estable y regulada por uno mismo. Si realmente te amas a ti mismo, tu amor propio nunca entrará en juego. 6. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Las metas imposibles, extremadamente rígidas, aumentan la distancia entre tu yo ideal, lo que te gustaría hacer o ser, y tu yo real, lo que realmente haces o eres. 7. Asume quien eres sin autoengaños. 7. Aprende a perder. De poner las armas y entender que la batalla ya no es tuya te hará más libre y feliz un mejor combatiente de la vida. 8. Eres una máquina especial dentro del universo conocido. 9. Para ser exitoso no necesitas del autocastigo. Hacia una buena autoimagen. Uno de los trucos de la vida consiste más que en tener buenas cartas, en jugar bien las que uno tiene. El peso de la comparación, el grupo de referencia más cercano y las relaciones que establecemos con las personas son determinantes para crear la idea sobre nosotros. No existe un criterio universal y absoluto de lo que debe ser hermoso. Lo importante no es ser bello o bella, sino gustarse a uno mismo. La belleza es una actitud. En cuestión de gustos no hay errores o no hay disgustos. Tu cuerpo y el modo en que lo curas debe agradarte a ti. Para mejorar la autoimagen. 1. Trata de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. Arréglate para ti, no para otros. Confía en el instinto de tus gustos. 2. Descarta la perfección física y los criterios estrictos. No dejes que tus ideales inalcanzables te atrapen. No hay un absoluto sobre la belleza. Disfruta lo que tienes. No pienses en lo que te falta. Para ser una afrodita, juega bien tus cartas y no te exijas lo imposible. La belleza está en la cabeza. 3. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Lo importante es ponerle atención a lo que te gusta de ti y quitar el esplendor a lo insufrible de lo que no te gusta. Explora y encontrar muchas cosas interesantes. 4. Tu autoimagen se transmite a otros. Si te sientes una persona poco interesante y atractiva, darás esa imagen a los demás y te tratarán de acuerdo a ella. La mejor manera de romper el círculo negativo es gustarte y acabar con ese esquema de defectuosidad. Prueba a hacer el papel de alguien que está satisfecha con su cuerpo a ver cómo te sientes. Aquí estoy, esto es lo que soy y si no les gusta, lo siento mucho. 5. El aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Ser bien parecido es solo un factor de lo que eres como persona. Tu esencia va mucho más allá. El aspecto físico ni siquiera es lo más importante de la atracción. Pasadas una o dos horas, las personas, además de lindas o feas, también pueden ser cálidas, amables, inteligentes, tiernas y seductoras, inteligentes, educadas, alegres, graciosas, estúpidas y mil cosas más. Tienes muchas opciones para gustarte y dejarte de insultar al espejo. 6. No magnifiques lo que no te gusta de ti. Me refiero a la lupa invisible que a veces cargamos, que hace que algo pequeño se vea como una montaña. Hay que aprender a poner nuestros atributos positivos en otra parte, como dentro de la cabeza. Poner la atención en lo que no nos gusta nos lleva a creer que no tenemos arreglo o salvación. 7. Siempre habrá alguien dispuesto a amarte, si realmente te agradas y te aceptas. Siempre encontrarás a alguien que guste de ti y sea capaz de amarte. El desagro frente a uno mismo bloquea la capacidad de relacionarte y anticipan el rechazo y evitan a los demás mostrar miedo a la evaluación negativa y sus niveles de ansiedad social se incrementan exageradamente. 8. La coquetería y la seducción no les pasa por la cabeza porque se consideran ridículas en ese plan. 9. Gustarse es abrir los horizontes afectivos como amar a quien no se ama. Si no te quieres nunca podrás procesar aceptar o aceptar el efecto que te entregan con naturalidad y alegría. 10. Comparación injusta. No seas cruel con tu persona. No te cotejes como si fueras un artículo de compra y venta. 10. Compararse es odioso los que se comparan con los mejores, los más exitosos, los más famosos, en fin, con los más viven amargados con lo que no son o les falta. 11. Dejémonos de desgastarnos pensando en retroceder el tiempo. 12. Ocuparnos la obsesión nos quita lucidez. 13. Cada quien tiene su encanto y tú tienes el tuyo. 14. Es preferible no compararse en absoluto y aceptarse incondicionalmente. 15. Quererse, gustarse y adornarse. 15. Para que tu autoestima funcione bien debe haber una aprobación esencial, una admiración de lo básico, una conformidad del propio yo, consigo mismo, cuerpo incluido, te quieres o no te quieres, te aceptas o no te aceptas.